El día de ayer por la noche, Fernando Yunes, senador del PAN, exhibió una fotografía donde se observa una maleta llena de billetes en la oficina de trabajo del candidato del PRI a la gobernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, por lo que lo acusó de que se está preparando para el reparto de millones de pesos y destinarlos a la compra de votos en las elecciones. La fotografía se filtró gracias a que fue subida a las redes sociales originalmente por la propia secretaria de Héctor Yunes, donde la intención de esta no era mostrar la maleta, sino el trabajo que estaban realizando. El panista expuso lo siguiente, esta persona es Lourdes Simpson, mejor conocida como Yuji Simpson, es secretaria privada de Héctor Yunes y trabaja con él en el Senado. Desde anoche presumen las redes sociales una maleta llena de delito que vamos a denunciar ante la FEPADE y ante la PGR por lavado de dinero, para que nos expliquen de dónde sacaron tanto dinero en efectivo, seguramente son varios millones de pesos. La guerra sucia por parte de los Yunes no ha cesado en ningún momento y ahora habrá que esperar la respuesta del candidato del PRI. Gracias por ver este video y si el video ha sido de tu agrado te invito a darle like y compartirlo. Suscríbete para que estés al tanto del nuevo contenido. Hasta la próxima.